¿Ya? Uh, yeah, but... ¿Qué me reza? Aquí está su compa Alibarra. Aquí estamos con mis compas, los nuevos rebeldes. Así es. Así es. Que se van a inventar el corrido, los relatos de un guacho. Ahí está que se van a inventar. Dice... En el pecho todo a la tarde volaba que el time se calentó. Palibanes escoltas en militares que envidaban al viejo. Con todo, punteros de apoyo. Sabero es tesoro. Firmes están sus muchachos. Siempre le han salido al dolor. Reportaron que una camioneta blanca llegó al pueblo a su ocasión. Dijeron que estaba llena de costales pero era de la región. Y entraron en doble rodado. Y nunca pensamos que eran gafes casconeros. Que además iban hermanos. Los relatos de un guacho. Eso está con banda. Ahí con mi compañero Cervando. Así es. Banda y Norteño. Que me la paso viendo todos los videos. Muchísimas gracias. Queremos cantarle también un pedacito de la rola romántica. Un padre que está a punto de entrar por ahí. En todas las radios. En todos los programas. Con todas las promociones. Esto que se llama. Ya no pienso. Ser tu gato. Tu celos y tu berrichete niña. Esos fueron mis motivos. Para perderme de tu vida. Y no me vengas con chantajes. Porque es demasiado tarde. Y aquí va la despedida. Y es que ahora va la mía. Y se acabaron los viajes. Se acabó. Ahora obliga a que trabajes. Corazón. Porque se te acabó el teatro ya. Compa Iguarra. Compa Iguarra. Compa Iguarra. Compa Iguarra. Ya tengo chido que no hago videos. Si siempre lo que lo siento. Dímelo pronto. Conmigo eres feliz. Este fue el conejo. Ehhh. Ehhh. Y usó. Y usó. Y usó, y usó. Con solo verité. Con eso estoy mu...